Mientras tanto en Chimalhuacán, Estado de México, delincuentes comunes que operan en el municipio han comenzado a delinquir de la misma forma en que supuestamente una mujer ataca personas, una especie de imitadores, lo que se llama la degolladora allá en Chimalhuacán y que en Estados Unidos tiene un nombre muy específico en psicología, Copicat. Luego de que se diera a conocer los ataques de una mujer con un arma blanca en el municipio de Chimalhuacán en donde perdió la vida dos mujeres y cinco más resultaron heridas, otros delincuentes han tratado de aprovechar la psicosis que se ha registrado. Una señora del barrio Alfarero se informó que tres chavos iban en una motocicleta, la rodearon y la quisieron apuñalar, pero gritó y logró huir. También vino un muchacho que nos amenazó, ese es de por aquí luego que vive, también traía arma blanca. A uno de ellos también, a uno de ellos lo agarraron, él daba bien drogado y el otro, como vio a la policía, vio a la patrulla y se metió adentro a su pobre casa, vivimos aquí y se metió hacia adentro, yo trataba de sacarlo y me sacó el cuchillo. Las autoridades reconocen que algunas personas tratan de llamar la atención. No se descarta la posibilidad y sí es bien factible que algún imitador tratando de llamar malsanamente en la atención, haga ese tipo de situación. Sí, sí, pero hasta el momento no hemos detectado a nadie, no hemos detenido a nadie bajo circunstancias. No obstante, se han puesto en marcha operativos para detenerlos. Implementando los dispositivos precisamente a motonetes para detectar personas armadas, ya sean armas blancas o armas de fuego. Las autoridades municipales señalan que hasta el momento no hay más reportes de ataques de la llamada degolladora, pero no bajarán la guardia en los operativos, principalmente en los barrios pescadores, ojalateros, labradores y mineros, en donde se dieron los ataques. Informó María de los Ángeles Velasco. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.